Este es el planeta Tierra y nosotros vivimos aquí. Es por eso que debemos de cuidar nuestro planeta. Desafortunadamente todos los días en casa se tiene mucha basura. Al desayunar, comer o cenar es cuando más se acumula. ¿Alguna vez has observado lo que en tu casa van a tirar? ¿Estás de acuerdo que es basura lo que se tira? Sabemos que cuidar el planeta es cosa de todos. Ayuda a la Tierra para que todos vivan mejor. Es muy importante que todas las niñas, los niños y sus familias conozcan la importancia de reducir, reciclar y reutilizar. Para tener un planeta más limpio. Por lo que terminando esta sesión, plática con tu familia para que puedan comenzar a utilizar las tres R. La R número 1. Reducir. Se trata de disminuir el consumo de cosas que no necesitan, como bolsas de plástico, el uso de papel, la energía eléctrica y el consumo de agua, entre otras. La segunda R. Reciclar. Consiste en volver a usar cosas que ya no necesitas, como el papel, plástico, vidrio y residuos orgánicos. Es importante depositarlos en contenedores adecuados, de acuerdo a su clasificación. En contenedores de color azul, el papel y cartón. En contenedores de color verde, vidrio. Y en contenedores amarillo, bolsas, envases de plástico y metal. Y por último, en un verde oscuro, el material orgánico, como los desechos de la fruta o de la comida. Por último, reutilizar. Es darle otro uso a un objeto, transformándolo en otro para volver a usarlo de manera útil. Puede ser hojas de papel que se usaron de un solo lado, cajas de cartón, botellas de plástico o latas. Con estos recursos se pueden hacer cosas nuevas, útiles y divertidas. ¿Tú qué harías? Ahora ya sabes la importancia de las 3 R. Vas a trabajar en una clasificación de tu basura. De esta forma, conocerás que puedes reciclar y reutilizar. Para clasificar, puedes utilizar los contenedores. Si no tienes, puedes improvisar y utilizar cajas o cubetas y pintarlas de colores. ¿Recuerdas los colores y para qué sirve cada uno? Por ti, por nosotros y por todos los que vendrán. Recicla, crea un mundo mejor para todos. Gracias.